Buenas gente, vamos a ir con un nuevo vídeo de Lone Tantamonte de Lockhouse Vamos a seguir con el evento Nos quedamos en la duda de qué hacer Si chetar que flipas a Gossamer Que lo tengo aquí Lo tengo en 1, 2, 3, 4, 5 estrellas O ir a por el Kike Receptor A ver Recordad, tenemos 2 en 5 Nos faltarían 2 más en 5 estrellas Esto lo voy a gastar en mi amigo Claudio Hostia, tío Vale, esto lo voy a gastar en Claudio Cesar Así lo tenemos ya activado Ole, my baby Más tarde Y no sé qué hacer, chicos, la verdad, no sé qué hacer Vamos a continuar jugando A ver, en la tarde de 0, ahora ya nos pedía tener 5 estrellas, ¿verdad? Y luego en medio nos pedirá 6, supongo, ¿no? 5 estrellas 5, 5, 5, 5, 5 5, 5 Y aquí ya nos pide 6 Es que a 6 no sé si voy a llegar, chicos No sé si voy a llegar Vamos a hacer el del toneo De mientras que me edito a ver cómo lo podemos hacer 1, 2, 3, 4 Es que encima a 6 no llego Porque no tengo ni a Vax a 6 No tengo ni a Vax al 6 Mmm, qué difícil, tío Qué difícil Porque, claro, el Kike receptor Es que no sé qué hacer Que te lo juro Todavía estoy dudando Si ir a por Kike receptor O chetar a mi amigo Gosamer Porque, claro, si tengo que subir a 4 a 6 Mi idea es Para completar ni que sean los de 5 estrellas Es ir a por el El silvestre El silvestre pugilista No, no sé cómo se llama El silvestre boxeador O como coño se llama Que es un buen defensa Y, pues, mira Pero es que yo qué sé Si tuviera el Vax bombero Por lo menos 8 estrellas Que es que no sé cuánta Ahora voy a mirar A ver cuánto le falta Si le falta poco Pues, bueno Quizá, pues, mira Podemos pensarlo Porque el Gosamer Más o menos Ya lo tenemos en 6 estrellas Qué difícil ¡Bua! Pues, claro El Kike receptor Sí que no tengo nada Porque lo bueno Es que hemos empezado Con Gosamer en 4 estrellas Entonces, pues, mira Pero, claro El Kike empezamos de 0 Pero desactivamos con 3 80, 80 ¿Sabes? Es dificilillo Te has cruzado Otro tipo de locas Yo soy una nueva variante Más agresiva Uff No me da miedo Las locas Pinche Y psicótica Joder Trata de asustarme A mí no me va a asustar Yo soy de 0 A ver este equipo Tenía 10 o más 29 Hostia Este equipo es duro Ahora me va un poco lento Mira que nos ha ido Súper bien antes Y ahora Nos va un poco lento Vale Vamos a continuar ¿Cuántos tenemos? 2.000 y pico Vale Vamos a seguir Vale Mientras sigamos Teniendo superioridad En fuerza No hay problema Porque ese Bax Pega muy fuerte Pero muy muy fuerte Y entonces no hay problema Quizá los UASIS estrellas Es que claro Un personaje Para que te salga Más o menos Que sea rentable Sin ser legendario Que un legendario En 5 estrellas Ya sirve Al menos ahora Necesito 6 estrellas 7 Entonces claro Necesito a Gossamer Subirlo a 7 estrellas En verdad Entonces No sé si renunciar a Kike No sé si renunciar a Kike Chicos Mira que Kike es bueno Yo lo sé No sé qué hacer No sé qué hacer Vale Subimos la defensa Y Aún sobreviven Hostia Se han curado enteros Más que tan libre Vale Lo ves Es que el bombero Es buenísimo Tío El Bux Este es muy bueno Tío A mí me gusta mucho Que difícil decisión Tío Porque es que claro Tengo muchos atacantes María falta un defensa Chetado Chetado Porque claro Tenemos al Bux A Lebrón A Silvestre Sabes Tenemos bastantes atacantes En cambio Defensas No tenemos tanto Tenemos a la Lola Y tenemos al Hugo El Hugo hechicero Como coño se llame Pero la Lola Me convence La Lola es buena De defensa La verdad Solo que no la tengo Muy subida Sabes Ahora creo que se me ha ido El bug Que no Del último ataque Entonces claro La Lola es buena La tengo solo a 4 estrellas Entonces claro Ahora surge la oportunidad De poder chetar al Gossamer Lo que claro El Gossamer también tiene Su torre Y entonces no sé si Joder No sé qué hacer Vamos a probarlo en defensa A ver Vamos a montar la defensa Del equipo Vale Vamos a atacar Hostia No lo hemos hecho burla Tío Vamos al futurista Eso es Matamos Matamos al Puyote S Puñetazo Ah vale Entonces este era Para aumento de defensa ¿Verdad? Y una reducción De absorción Crítico Y bueno Muerto 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 Vale Seguimos Escalando Venga Yo creo que los tengo A toni o 10 A estos 4 Quizás Lucas Pugilista no Pero los demás Seguro que sí Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Acabaremos en Coliseo Creo que a partir de ahora Siempre vamos a acabar en Coliseo Ya tenemos Ya activaremos Los personajes que tengo Que creo que tengo Dos Dos personajes Para activar Dos o tres Tengo Tengo dos o tres Para activar Tengo las trofas El astrofas El astromarvin Vale Vamos a subir la defensa Tío pero no subía La Ay mierda No subía la defensa Tío El primer ataque Del Salmer Me equivocaba antes Natamos Astrofaraón Buen alma Una lagra Sí Eh Eh Reducción de defensa Otorga De esto Tiene burla Durante dos turnos Esto también Tiene 100% De probabilidad De actuar De crítico O sea Es crítico Sí o sí Se ha curado El perro Hostia La ha matado Cabrón Tío Pega duro Ese Pega duro Duro De la victoria 200 fichitas Más Perfecto Claro es que Aquí Me gustaría que dieran Fichas del Del Lucas Pugilista O del Árbitro ¿Sabes? Supongo que no las dan Porque como te las dan Con las fichas De la torre Pues no deben querer Pero tío Me ha jodido eso Vamos a ver ¿Quién? Vale Pugilistas Aunque no tenemos A tono de 10 Vale Eh Al que puedo Joder Qué lástima Tío Gastar aquí Tío 9 Ahora sí ¿No? Qué mierda Haber tenido Que gastar ahí Tío La verdad No he pensado No he pensado Gastar más Venga Ahí lo tenemos Que lista Vale Este ya empieza Cuidado ese gallo Eh Cuidado ese gallo Vamos a echar Un vistazo Aquí Vale Eh Vale Tengo bastante oro Vamos a echar un vistazo Al equipo Vale Eh Cuanto por subirlo a 50 A 133 mil Vale Vamos a ir a probar Gosamer Subirlo a 45 Cuanto 125 mil Subimos a Gosamer 7 mil Perfecto Y vamos a tonearlo Vamos a saltarle Porque este lo quiero usar Vale 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 8500 Y está al 45 Vale Tengo A ver cuánto Para subirlo al 50 Vale 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 Evento Eh Vale Vamos a subirlo un poco más Al Gosamer Defensa Y luego ya hay Y ya iremos a por el Kike Vale Vale A ver ahora mismo En cuanto lo dejamos Vale A ver ahora mismo En cuanto lo dejamos Vale 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 Y vamos a subirlo uno más Vamos a comprar Para uno más Buah Ese Kusamer Se ha quedado chetado Es que claro Lo tengo a 4 estrellas cósmicas ¿Sabes? Por eso quiero comprar Por eso estoy pensando Si chetarlo a él Al máximo Porque va a ser un buen defensa Te lo juro Vale 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 Y solo está al 45 Y ya se pone 9.910 Ya pasa a ser Top, top, top Wow Vamos a seguir Y luego lo demás Estrellas cósmicas Que tengo ahí Estamos en el atardecer Vale Vamos a comprar A ver cuántos nos quedan Vale Quizá tenemos que chetar Un poco al bug ¿Eh? Buah Ese Kusamer Buah Se me hace la boca agua Tío Buah Este defensa Si que va a ser Cheto 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 Wow Vamos a ver ahora Si aguanta Venga Vamos a usar Voy a usar burla Que quiero probarlo Con burla Buah Lo ha matado De un golpe Buah Me ha hecho ni daño Tío Vamos a ir a por El coyote Vale Vamos Un puñetazo Para aquí Eh Ah Este Kusamer Se Kusamer Me la pone Me la pone duuura Joder Ese Kusamer Chaval Estoy contento Con ese Kusamer Y Wow Estoy por subirlo Al chetarlo Al máximo Te lo juro Estoy por chetarlo Lo máximo posible Tío Vamos a gastar O a doscientos O a doscientos Eso duele Cora es La una Joder Ese me ha jodido Vamos a ir preparando Coliseo Vamos a ir preparando Coliseo Es que gastarme doscientos Cuando de aquí rato Me puedo gastar cincuenta Chicos Hostia Eso duele Eso duele 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 Vamos a ver las misiones Si puedo conseguir Energía De aquí Y no dan nada Por las piezas No chicos No No Por las piezas Pues va a tocar Gastar doscientos A ver Las telas Comidas De aquí ¿Cuánto nos van a dar? Toda mierda Tío Aquí no es tan solo Al final Y vale Treinta Buah No sé si nos vamos A meter ahí Pero bueno Vamos a gastar Doscientos Porque quiero acabar Esto Ya que estamos aquí Eso ha dolido Eso ha dolido Vamos a seguir En atardecer Venga Segosamer Tío Es duro Es duro Segosamer Vale Vale No lo no 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 bien Bien Nos ha matado a uno Vamos a ir a por el perro Vale atacar un puñetazo nada que fijaos que no le hacen nada de daño fijaos que no le hacen nada de daño a nuestro gosama cuidado que están a punto de matar al de esto, vamos a usar burla semáforo, hay tercero ahora sí que está haciendo daño ya sí, muerto venga, seguimos perfecto, chicos no sé qué hacer, lo tenemos son seis estrellas nos quedaría una para subirlo al máximo no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer chicos, no sé qué hacer porque claro, yo creo que puedo llegar al máximo de gosama con todos los puntos que tengo puedo llegar a 7-7 y encima con cuatro estrellas cósmicas que soy as heavy vale, se usa el burla no me importa vamos a usar nosotros también burla usa doble burla quien ataca ahora después de ellos atacará no, bueno, no puedo ver hacemos otro lo aturdimos lo hacemos así lo vamos a atacar le damos aquí atacan ellos vale no nos haces ni daño ahora vamos a nosotros vale eh quedamos entre atacamos acabamos con el merg de unión vamos a acabar con este tendríamos que haber acabado con el otro he sido fallos, eh casi no atacaba y va listo el otro no vamos a poder hacer porque no nos tengo toneo 20 ni de coña a todos y bueno, también podría gastar material es que encima puedo gastar material en oro y todo eso, tío es que, fua no sé qué hacer le guía por el quique porque, fua joder, tío qué difícil es esta decisión cuantos tengo es que tengo 2800, tío si puede uuuh este ya no sé si lo vamos a poder hacer no, no vamos a luchar porque no creo que podamos vale y el último nos pedía 7 estrellas ya se puede acabar aquí el torneo el este del pueblo a ver aquí cuánto me faltaría de 5 1 y 2 vale vale vamos a ir a por el quique receptor uy vamos a cometer al coliseo que se nos pasa vale vamos a por este primero uy estos son duros vale 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 vamos con Bugs este Gosamer defensa y Bugs Pueblerino venga vamos 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 y ahora iremos a por el quique receptor tendremos 3 con 5 y quizá vamos a por el silvestre que no sé si nos dará para ponerlo en 5 vale vamos a usar burla vale atacamos contraataca atacamos cuidado cuidado se ha contratado vamos quita la burla vamos a atacar no tío me cago en su puta madre compadre wow que rabia me da cuando la máquina juega bien tío o sea cuando tío nunca hace esas cosas y ahora lo vamos a perder tío me cago en la puta tío mala mierda tío que asco tío que rabia no deberíamos haber ido con el pueblerino tío deberíamos haber ido con el equipo más fuerte y asegurar una victoria ni que sea a ver 151 mil tenemos que ganar con un montón de puntos tío ni que sea que dar segundos a ver silvestre lebrón este y astro faraón 38 mil podemos ganar pero joder me ha cortado me cago en sus muertos tío no vamos a hacer primero no creo que quedemos segundos puede ser que sí vale a ver vamos a ir a por lebrón no tío ya no pues sí joder tío y se buguea ah no se ha bugueado que ha hecho tío madre mía tío a la mierda tío que mierda de partida tío es que tendría que haber asegurado una tío nada hemos quedado terceros tío que desastre tío que desastre tío que desastre tío que desastre tío a la puta mierda va a sal sal tío que desastre tío que desastre tío vale a ver les de mi país cuántos somos ya vamos a ir a por el kicker receptor vamos a ir a por el kicker receptor a ver hasta cuándo voy a gastar todo lo que tenga en kicker receptor no sé si va a llegar ni que sea 5 luego nos faltaría uno vale vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí activar a ver hasta cuándo lo subimos dos estrellas cósmicas ni me acordaba de eso ahora empezamos a subir vale a ver vale a ver vale a ver vale a ver venga seguimos con kicker receptor vale y vamos a por el silvestre que este no sé si vamos a poder llegar a 5 estrellas vamos a dejarlo por ahí activamos y tampoco me gustaría malgastar y que luego no llegaran lo bueno de este que nos dan de 300 en 300 vale lo tenemos en 3,2 lo tenemos en 3,2 vale testicles de oro teníamos uno de antes creo ¿no? sí vale 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 seguimos grabando joder hemos comprado las del kick ¿eh? vale 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 Vamos a tonearlo. Venga. Eso es. Sigue creciendo aquí que... Uff, no tengo muchas pocas de incendios. Quizá tenemos que gastar en materiales. 5200 ha quedado. Vale. Y... Vamos a ver. Eventos. Vale, me he gastado 1300, a ver. 700, tenía 1000, he comprado uno, vale. No vamos a llegar, eh, a las 5, me cago en la puta. Vale. Vale. Hemos invertido mi... Hemos comprado 3000. En ese... Para seguir este... Vale. ¿Dónde estás, Lucas? Hay silvestre. Mmm... ¿Dónde estás, Lucas? Hay silvestre. vale ya tenemos cuatro en cinco estrellas vale seguimos estábamos en mediodía del pueblo verdad y 4 podemos llegar 4 800 mil 200 1.600 1.200 448 mil bares y está bien 6.600 al menos mil a 1.600 o 1.600 y esas las invertiremos en los ángeles en kike el receptor seguramente las invertiremos en kike el receptor porque gosamer lo puedo conseguir entonces las invertiremos en el kike aunque no sé qué hacer porque claro así ya no hay al 6 y tono 20 tampoco cogemos un poco de materiales y invertiremos en kike porque fijaos quique vamos a por este gosamer a ver causa hay un aumento de velocidad 300 de vida y encima tiene doble con de esto tiene amistad de con con el gosamer y con quien tiene habilidad con gosamer y con un atleta entonces tiene doble amistad con gosamer solo tío es increíble tío ese vamos a por el kike receptor ya está decidido vamos a por el kike receptor vamos a ver si lo que me voy a llegar a 6 creo tío joder me cago en la puta va a las que ahora es la 1 y 4 de este vídeo está muy largo venga va me queda 40 2 2 que pena tío 1.600 vamos a conseguir eso son 300 300 300 1.200 1.500 son 5 claro es que también me gustaría conseguir materiales patonear lo más 2 vamos a obtener burla y listo me gusta ese kike receptor lástima que cara que tengamos tantos atacantes chetados pero claro esa doble amistad que tiene con el de esto lo cheta muchísimo porque eso significa que está con un 20% de ataque defensa y ataque defensa y como se dice y velocidad eso es una chetada heavy para el para nuestro receptor vamos a ir a por héroes que me gustaría subirlo a 6 estrellas a ver si puedo tío no sé si voy a poder y antes de acabar activaremos los personajes que tengo ahora activaremos los personajes que tengo porque no pienso gastar 200 más eso lo saben en todos lados que no voy a gastar 200 más cuando me quedan 45 minutos que estamos locos y quiero mirar cuánto me queda para desbloquear el próximo hoy tengo para tirar ojalá nos salga 50 a mí pues a que lleguemos vale vamos a ir de una a eventos espérate primero vamos a tirar la ruleta va va kike receptor kike receptor kike receptor kike receptor kike receptor 2000 joder hubiera preferido kike el receptor la verdad vamos a activarlo a ver un personaje nuevo que yo que se hubiera preferido aquí que la verdad vale vamos a aquí eventos quiero ver quiero ver el pack este que nos daba joder que no quiero comprar nada tío no vale quiero ver que nos daba este pack solo tres cuarenta mil no es para tanto gozamer hay gozamer kike 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 y y y y que cuando nos hemos quedado adiós y vamos a ir a 7000 ahora ahora tranquila amigo vamos a etc ahora gosame hay aquí vale nos quedan dos dos más y ya lo tenemos su tono bajito por eso no estaba tan arriba pero si lo subo a 50 cuánto me gasto 140 y vamos a subir 6200 si ahí es por el tono vale ahí tenemos a esto vamos a activar a los personajes que tengo aquí y vamos a dejar el vídeo por aquí ha salido un vídeo largo ha salido un vídeo largo vemos que tenemos a julio césar para el equipo imperial luego tenemos a a la nova no vamos libre libre no va que es muy buena y es villano vale con villanos no entiendo esta es muy buena está está libre es bueno y a ésta a la profesora principios pues nada gente ya sabéis vamos a dejar el vídeo por aquí vamos a dejarlo por aquí ya sabéis darle like suscribiros comentar compartirlo para más vídeos de lo bonito en su mundo de locos pase un buen día gente